Y cuando estuvimos hablando de la masia en las negociaciones y después en el proceso de firma, dije también claramente, en la OEA, de manera pública y antes de manera privada, nosotros necesitamos una misión que acompañe, que nos ayude a mejorar las capacidades de los hondureños, que fortalezca nuestras instituciones, porque ponía el ejemplo, los extranjeros al final se van, pero lo que nosotros necesitamos es que los hondureños hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. Y eso solo se logra formando, capacitando, acompañando al hondureño, pero nunca sustituyendo las instituciones hondureñas. Ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos años, ser reiterativo en eso. Yo aquí hablo por Juan Orlando, que tiene la responsabilidad de servir desde la presidencia, y les digo que la lucha contra la corrupción en Honduras no se va a detener, y que seguimos nosotros a todos los niveles, en todos los frentes, caiga quien caiga, pero obviamente este es un país soberano, y lo que tenemos que hacer es que nosotros los hondureños hagamos las cosas, obviamente con el acompañamiento, el apoyo, pero nunca sustitución de las instituciones hondureñas. Porque si no, si las instituciones hondureñas no son fuertes, el Estado se debilita. La policía de hoy no es la misma de hace 5, 6, 7, 8 años. Las capacidades de inteligencia que tiene el Estado de Honduras no son las mismas de hace 5, 6 años. La capacidad que tienen las Fuerzas Armadas hoy en materia de seguridad no es lo mismo. El Ministerio Público de hoy no es el mismo de hace 5, 6 años.